Es la figura de segundo entrenador, una figura moderna. El fútbol ha cambiado en los últimos años a una velocidad brutal, los cuerpos técnicos son cada vez más amplios, hay más profesionales para distintas metodologías, pero coge peso la figura del segundo entrenador. Un segundo entrenador, en este caso creo que, permíteme la expresión, pero creo que tú reúnes ese 360 que necesita tener siempre el principal actor, que es el entrenador, y que tenga de segundo alguien no solo de máxima confianza, sino también con una predisposición al trabajo brutal y una formación constante, me parece que puede ser un camino para todos aquellos que nos están viendo y que quieren iniciarse también en los banquillos. La figura de segundo entrenador y analista, yo creo que nuestro objetivo como ayudante tiene que ser ser la persona más importante para el entrenador. O sea, ese tiene que ser nuestro objetivo como ayudante, no ser la persona más visible o ser la persona que tenga más protagonismo en el entrenamiento o ser la persona que tenga más protagonismo en redes sociales o ser la persona que… Creo que mi objetivo, creo que el objetivo de todos los ayudantes debe ser ese, debe ser ser la persona más importante o las personas más importantes para el entrenador. O sea, el entrenador es el que tiene que saber todo de ti y lo que te pida hacerlo a ciegas, hacerlo a ciegas, porque muchas veces nos piden o nos pedirán cosas en el curso que estuvimos en Sevilla, lo comentaba con un compañero, muchas veces hay un entrenador que nos pide algo como ayudante y no acabamos de entenderlo y a lo mejor lo hacemos de otra manera. Y creo que ahí nos equivocamos. Que al final cada uno tenemos nuestra manera de ser, nuestro carácter, pero no tenemos que olvidarnos que al final el que manda es el entrenador y él es el que toma las decisiones y nos utiliza, por así decirlo, o nos emplea del modo que él cree conveniente. Entonces, si dentro de tu rol, al final es aceptar tu rol, que es un rol secundario siempre, tiene que ser un rol en la sombra y ya te digo, mi frase sería esa, o sea, tú tienes que ser la persona más importante para el entrenador y eres el entrenador el que tiene que saberlo y el resto de gente, entre comillas, te tiene que dar igual o tienes que ser casi invisible, por así decirlo, tanto para el club como para redes sociales y tal. Yo soy una persona que en eso he aprendido bastante, la verdad, ahora de estar con Lucas, de ser mucho más discreto, de ser una persona mucho más reserva en ciertas cosas y creo que me ha ayudado en mi día a día y me ha hecho mejor ayudante en este caso, que es lo que yo me considero. Creo que también el fútbol profesional va en esa línea que tú comentas, cada vez hay cuerpos técnicos más multidisciplinares, hay profesionales específicos para cada parte y teniendo esa idea muy clara de que al final pues todos dependemos de la figura predominante, que es el entrenador, dando lo mejor de cada uno seguro que se le ayuda en el cometido. Es un poco también relacionado con conocer un poco tu fortaleza o con conocer lo que tú puedes aportarle al entrenador y desarrollar eso, también un poco, porque muchas veces cuando empiezas, empiezas a estudiar un poco de todo, ¿no? Preparación física, cosas de táctica, cosas de análisis y yo creo que es muy importante centrarnos en algo, que seamos buenos. Primero descubrir que somos buenos y después intentar ser el mejor en eso. Yo creo que eso es algo importante, o sea, porque muchas veces queremos intentar saber un poco de todo, de preparación física, de trabajo de fuerza, de prevención de lesiones, de análisis, de táctica, de tal. Y al final nos quedamos un poco ahí en desierto, ¿no? De que no estamos ni en un lado somos expertos ni en otro lado tenemos un conocimiento que nos haga diferencial. Yo creo que eso también es muy importante a la hora de focalizar en cuanto a ser un ayudante para el entrenador, es ser un especialista de algo. Entonces, yo creo que eso también es importante.